Hoy les voy a platicar una de las historias que más tragedias y horror han generado en el mundo. Por ahí de 1939, un personaje llamado Francisco Franco tomó el poder en España y se convirtió en dictador. Para lograrlo, contó con el apoyo del líder nazil, Adolf Hitler. Y durante 36 años mantuvo el control de España asesinando, torturando y desapareciendo a cualquier español o española que diera el más mínimo aviso de no estar de acuerdo con él. Las cárceles se llenaron de presos políticos y sí, los panteones de España aumentaron sus tumbas y cruces. Bueno, y si alguien pensaba que nadie en este mundo podría reivindicar su herencia en la España democrática, pues se equivocó. Porque hay un partido que hoy busca y promueve el regreso de todo aquello que ese dictador Francisco Franco enárboló como sus banderas fascistas. Primero fueron los del Partido Popular los que revivieron su doctrina. Y ahora hay otro grupo político llamado Vox que ha recobrado con más fuerza las banderas del franquismo. Pero no contentos con tratar de ganar el poder en España, expanden por ahí sus tentáculos a otros países. Y sí, México es uno de ellos y en esta época electoral intentan inmiscuirse en un asunto que solo nos corresponde a los mexicanos y las mexicanas, elegir a nuestros gobernantes. ¿Qué políticos tienen gran amistad y están trabajando de cerca con Vox? Personajes como Felipe Calerón, Lili Tellez, Yulian Rementería y otros que recibieron a integrantes de Vox y los han acogido en espacios públicos. Así como también empresarios como, sí, Ricardo Salinas Pliego. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la posible injerencia de Vox en el actual proceso electoral. Que ese grupo de derecha de España ya se suma y va a ser también guerra a sucia. Qué bueno, ¿no? Porque nos van a seguir ayudando. Durante su mañanera en Coatzacoalcos, Veracruz, López Obrador llamó a no confundirse. Dijo que en la guerra de difamaciones, la derecha es la derecha, unida en un solo bando. Supe que un grupo afín al bloque conservador de México, igual, porque a veces dicen derecha, extrema derecha. No, 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 no. Es una nada más. Son iguales. Guerra sucia, pero guerra sucia. Y empezaron con lo de narcopresidente, ya llevan cientos de millones de menciones con Vox. El presidente denunció que desde la Fundación Dicenso y de Foro Madrid, donde la ultraderecha diseña sus programas ideológicos para implantarlos en Europa y América Latina, se ofreció el apoyo a partidos afines en México para detener lo que han denominado mancha roja, es decir, la izquierda. Pero López Obrador garantizó que, como se ha demostrado con la encuesta incluso del periódico Reforma, que ubica la popularidad presidencial en un nivel de 73%, esa cruzada sucia no les va a dar resultados. En vez de debilitarnos políticamente, el pueblo nos apoya cada vez más. Bueno, pues ahora ya saben quiénes son estos herederos del franquismo.